Hola Helen, amigos televidentes, muy buenos días. No sé si percibes un olor en el aire, el aire huera caramelo, porque precisamente la Noche María se va a llevar a cabo en la ciudad capital el día de mañana. Yo quiero mostrarles a esta hora de la mañana cómo ya se encuentra gran cantidad de hinchas haciendo fila en la boletería norte, justamente del Estadio Olímpico Atahualpa, para poder conseguir una entrada para este evento deportivo el día de mañana entre Barcelona y el Deportivo Quito. A pesar de que a las 10 y 30 se abren las puertas, las personas han madrugado para poder obtener su entrada. Esta mañana nos acompaña Viviana Morocha, quien es la directora de operaciones de la Agencia Metropolitana de Tránsito, para que nos cuente sobre el dispositivo de tránsito que se va a desarrollar acá el día de mañana. Sí, muy buenos días. El día de mañana la Agencia Metropolitana de Tránsito ha dispuesto el plan operativo. Tenemos previsto realizar los cierres primarios aproximadamente a las 6 de la mañana en los alrededores del Estadio Olímpico. De igual manera, en coordinaciones con Policía Nacional, se estipulará el cierre sobre la avenida 6 de diciembre en el tramo de la Portugal hacia la Gaspar de Villarroel y en las Naciones Unidas desde la Chiris hacia la 6 de diciembre. ¿Va a haber cierres totales de alguna de las vías aledañas acá, como para que la ciudadanía esté bastante informada y pues bueno, lo ideal es que venga transporte público también? Sí, es importante que la ciudadanía sí pueda movilizarse en transporte público. Informarles que va a estar realizado el cierre total sobre la calle José Correa, sobre la calle Manuel María Sánchez y de igual manera aproximadamente al mediodía en coordinaciones con Policía Nacional, pues se realizará el cierre de vía de la avenida 6 de diciembre y de la avenida Naciones Unidas. Perfecto, muchísimas gracias a Viviana Morocho. Y hablando de coordinación con la Policía Nacional, queremos saber cuántos son los servidores policiales que se van a desplegar acá, Paul Salazar, subcomandante del Distrito de La Hoya Alfaro. Muy buenos días, Distrito Eugenio Espejo. Es así, tenemos destinado 350 policías en motocicletas, también policía montada. Tenemos cubierto lo que es la Carolina, las playas de estacionamiento. Se tiene dispuesto 350 vallas con las cuales vamos a acercar la totalidad del estadio, organizar las entradas, como indicaban los compañeros de tránsito. Tenemos coordinados los cierres totales y parciales de las avenidas 6 de diciembre Naciones Unidas, más que todo con el control y supervisión de las barras que vienen. También tenemos establecido que 10 buses vienen desde la ciudad de Guayaquil con barra del Barcelona, lo cual está siendo monitoreado desde el ingreso de la ciudad con la finalidad de que lleguen al estadio e ingresen de manera inmediata. Perfecto, muchísimas gracias. Adicionalmente también señalar que la hinchada de visitantes, es decir, el Deportivo Quito, se le ha asignado la General Norte, los bloques AIDE, y para ello también se van a entregar 3.500 entradas para la hinchada del Deportivo Quito. Y como están viendo, este es el panorama que se vive a esta hora de la mañana tempranito. 6 de la mañana, 7 de la mañana, ya son justamente en puntito y vemos que hay gran cantidad de personas que están haciendo fila para obtener una entrada y ser parte de esta noche amarilla, que por supuesto la va a ver aquí en la señal de Tele Amazonas. Esta es toda la información que se desarrolla a esta hora de la mañana. Ahora vienen las noticias nacionales. Muy buenos días.